Se abre la sesión y vamos a tramitar el orden del día. En primer lugar, ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se acepta por asentimiento, por ratificación. Por asentimiento queda aprobada. Segundo punto, emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Seguidamente, los portavoces de los grupos tendrán la palabra, por un plazo de 15 minutos, si requieren algo más con una cierta flexibilidad, para informar sobre el dictamen, el conjunto de las enmiendas que han quedado, por lo tanto, vigentes o vivas por parte de cada grupo. En primer lugar, tiene la palabra por el grupo mixto, doña Rosa Díez. Sí, gracias, presidente. Anuncio, antes de nada, que las enmiendas del bloque nacionalista galego, que también existen a este proyecto de ley orgánica, se mantienen todas vivas y, por tanto, las doy por defendidas y se las han sometidas, por tanto, a votación. Unión Procreso y Democracia mantiene vivas, para este debate de comisión, 15 enmiendas, cinco de las presentadas, en un total de 24, han sido transaccionadas o aceptadas en el trámite de ponencia y cuatro enmiendas se han visto afectadas por el veto que ha ejercido el Gobierno, las 145, 146, 147 y 148, por tener contenido económico. Por tanto, en este turno defenderé las 15 enmiendas que se mantienen vivas para el debate. El conjunto de ellas tiene como pretensión clarificar mejor los derechos y los deberes de los militares, que es el objeto de esta y cómo se regulan, que es el objeto de esta ley. También una mejor organización y funcionamiento de los órganos, como el Consejo o el Observatorio, y también y fundamentalmente, principalmente, delimitar la extensión de términos como condición militar, no es lo único, pero es una de las que quiero destacar, más allá de lo estrictamente necesario para el cumplimiento del servicio de los militares. Es decir, restringir, delimitar la extensión de esos términos que no sobrepasen el modo alguno, más allá o que no se puedan utilizar, más allá de aquello que esté obligado, que se vea obligado por el necesario cumplimiento del servicio. Esa, señorías, a mi juicio, es una ley para un ejército, como se dijo en la presentación de la enmienda a la totalidad, y como hemos debatido, y en esto yo creo que nos hemos venido poniendo de acuerdo siquiera en el discurso, es una ley para un ejército del siglo XXI, para unos profesionales que son militares del ejército español, precisamente porque son ciudadanos españoles, y desde esa condición de ciudadanos españoles es como acceden al servicio, como acceden a su condición de militares. Ciudadanos españoles, que como militares, tienen un trabajo que requiere de una regulación especial para el ejercicio de sus derechos. Insisto, requiere de una regulación especial para el ejercicio de sus derechos, pero en modo alguno han de renunciar a ninguno de sus derechos. Hemos de regularlo de forma diferente, pero la regulación en modo alguno tiene que suponer ni directa ni indirectamente la renuncia a ninguno de sus derechos constitucionales que los tienen como ciudadanos, y que precisamente en esa condición de ciudadanos, insisto, han podido acceder a su condición de militares. Esta última reflexión es la que orienta lo que podría denominar como la parte sustancial, el meollo, de la cuestión de las enmiendas que quiero defender. Empezando por la enmienda número 126, que lo es al artículo 7, y que dice textualmente que el militar está sujeto al deber de neutralidad política y que mantendrá una estricta neutralidad pública en relación con la actuación de los partidos políticos. Lo importante es ver a qué párrafo sustituye, qué es lo que dice el texto, y el texto dice que no podrán los militares ni fundar ni afiliarse a partidos políticos y que se abstendrán de realizar actividades políticas y no las permitirán en las Fuerzas Armadas. Yo, en fin, creo que lo que la Constitución no prohíbe, no lo puede prohibir una ley orgánica, y que el concepto de actividades políticas resulta demasiado genérico, que debe de matizarse agregando actividades públicas, y que sin ello las comparecencias de los mandos militares, por poner un ejemplo, activos en el Congreso, pues ni siquiera se podrían producir, porque no deja de ser una actividad política. En fin, lo que se pretende con la redacción que presentamos a este artículo es mantener, en fin, lo que pretende en la redacción actual es mantener al militar al margen de la lucha política sin entorpecer su libertad democrática. Este es el objetivo del texto que les planteamos. Los militares, efectivamente, han de estar al margen de la lucha política, pero no podemos entorpecer su libertad democrática. Y la libertad de afiliarse a un partido político, insisto, de esa libertad no están excluidos los militares, no lo están en la Constitución. También hay sentencias que se han citado en los debates que hemos tenido previamente en ponencia y que probablemente volverán a citarse, pero sentencias que regulan el ejercicio, que establecen cómo ha de regularse este ejercicio, pero que en modo alguno privan a los militares de un derecho constitucional propio de un ejército del siglo XXI, que cuál es que sus miembros, los miembros de ese ejército, puedan estar afiliados a un partido político. ¿Aquellas personas que sostienen que en una circunstancia como esta que los militares pudieran afiliarse a los partidos políticos irían en contra de la neutralidad y que sería un desastre porque opinarían políticamente, dejaría al ejército de ser independiente? En fin, yo creo que eso no se puede sostener, por lo menos desde la perspectiva de la ley. Por eso la ley ha de regularse todas las condiciones del ejercicio de ese derecho, pero no privarles del mismo, porque, en fin, primero que la separación de poderes, el ejército no está establecido como un poder diferente del legislativo y del ejecutivo. La separación de poderes, que es donde se establece precisamente la no afiliación de los miembros de los otros poderes, ahí no está el ejército. El ejército está al servicio del gobierno, depende del gobierno, está al servicio de la nación, depende del gobierno jerárquicamente. Por tanto, no hay, a mi juicio, ningún argumento constitucional, y desde luego no lo hay desde el punto de vista político y democrático, para prohibirles a los militares estar afiliados, insisto, aunque después la ley regule el ejercicio de ese derecho. Yo creo que eso es lo que tiene que conseguir esta ley, regular el ejercicio del derecho, pero no privarle de un derecho constitucional a un ciudadano, por el mero hecho de que tenga una función que cumplir, y en este caso la función militar, que haga que tenga que haber alguna restricción en el ejercicio del derecho. Lo que se le priva con la redacción de este artículo es del derecho mismo, y como digo, lo que no prohíbe la Constitución no lo puede prohibir, desde mi punto de vista, ninguna ley orgánica, sin perjuicio que regule cómo ese derecho puede ejercerse. Hay un grupo de enmiendas, a continuación estará la 126, 127, 128 y 129, que al artículo 11.3, en la que se pretende también una mejor regulación de esos derechos, porque a nuestro juicio en la redacción actual limita derechos de manera absoluta y no relativa, como les decía antes, bastante en concordancia con esto que les he planteado, aunque no tengan que ver con el servicio y la condición militar. Es decir, restringe derechos para todo, incluso para cosas que no tienen que ver con el servicio o con la condición militar. Por tanto, nosotros en la redacción de estas tres enmiendas, lo que planteamos, lo que venimos a plantear, es una clarificación en la redacción actual del artículo, para que en el ejercicio de los derechos que no tengan que ver con su condición militar, se regulen de una manera más clara, de una manera más acorde con la situación actual. La enmienda 130, al artículo 19, regula el derecho a la información de los militares. Creo que está mejor recogido el alcance de los derechos en la redacción que les planteamos y, por tanto, se suprime, les cité antes esta referencia, el concepto de condición militar que aparece todavía en el texto. Creo que es una adaptación mucho más adecuada al momento presente y que va en relación con todo lo que les he planteado anteriormente. La enmienda 131, que es sobre el artículo 21, tiene que ver con el horario de los militares. También aquí planteamos una relación que, a nuestro juicio, dota de una mayor seguridad jurídica, de una mayor comprensión y de una mayor compensación y respeto a la conciliación en la vida profesional y la vida familiar, sin perjuicio, naturalmente, de salvaguardar la disponibilidad permanente para el servicio. Es decir, no hace falta que lo diga, pero lo diré una única vez. Naturalmente, nosotros queremos que siga habiendo un ejército y que el ejército siga siendo militar, aunque pueda en sí mismo resultar una redundancia, pero creemos que hay que delimitar mejor la utilización del concepto jurídico indeterminado de necesidades del servicio al que se ha acudido a nuestro juicio de manera, en muchas ocasiones, arbitraria y abusiva y lo que ha merecido, como saben ustedes, reproche en más de una ocasión por parte de órganos judiciales en el sentido de acotar su uso. Por tanto, por eso en esta enmienda pretendemos eso mismo, acotar su uso y adecuarlo. La enmienda 133, al artículo 28, es un nuevo punto en el que se plantea el derecho a la asistencia jurídica que, a nuestro juicio, debe de extenderse al ámbito disciplinario, como ya ocurre en otros cuerpos de empleados públicos. Ese es el contenido de esta enmienda. La enmienda 136, lo que nosotros planteamos es la supresión de ese párrafo 4 al punto 4, que dice que solo se podrá estar afiliado a una asociación profesional de las reguladas en este capítulo. Pues yo creo que es demasiado restrictivo prohibir a los militares la posibilidad de estar afiliado a cuantas asociaciones profesionales deseen en el ejercicio de sus libertades, siempre que los estatutos de esas asociaciones profesionales no prohíban militar a la vez, estar asociado a la vez en más de una de ellas. Entonces, si los estatutos de esas asociaciones no prohíben que se pueda estar asociado a más de una, no sé por qué nosotros en la ley lo tenemos que prohibir, porque, en fin, cito aquí el caso que nos ha servido para hablar en alguna ocasión de este tema. Puede haber asociaciones militares que, yo que sé, que solo tengan que ver, vamos a suponer, con, no sé, con materia de derechos de los niños o de prestaciones sociales y otras que tengan un carácter más de representación en los órganos representativos que aquí se regulan. Por tanto, no creo que exista ningún tipo de incompatibilidad, no creo que nosotros en la ley debamos establecer ningún tipo de incompatibilidad si no lo establecen los estatutos de esas propias asociaciones. La enmienda 137, sobre el 42 bis nuevo, regula los derechos de los representantes de las asociaciones profesionales, sujetos, porque creemos que sujetos a inscripción registral queda auténticamente vacía de contenido sin una regulación de sus derechos y su ámbito de actuación. Puede parecer una enmienda técnica, pero yo creo que tiene que ver con el fondo de la cuestión. La enmienda 138 sería la siguiente, que es sobre el artículo 46, no sé si ahora sigue siendo 46 o 47, era sobre el 46 original. Es una enmienda que aborda las funciones del Consejo y aunque ya se han hecho modificaciones, en la ponencia se han hecho muchas sobre esta cuestión, ya sea dentro del 46 o del 47, nosotros creemos que se mantiene una redacción que no compartimos, que incurre en contradicción con el artículo 47, que es excesivamente reglamentaria y que por tanto introduce en la ley cuestiones que son claramente, o que debieran de ser a nuestro juicio claramente objeto de una regulación reglamentaria. La enmienda 139 tiene que ver con el artículo 47. Esta es una de las enmiendas, junto con la primera que he defendido, la enmienda 126, que es la que defiende que a los militares no les suprimamos un derecho que es el derecho a estar afiliado a un partido político. Digo que junto con la enmienda 126, esta 139 es una enmienda nuclear, es al artículo 47. Aquí lo que planteamos es un modelo, estamos hablando de la composición y elección de los miembros del Consejo y lo que planteamos es un modelo alternativo en el que los miembros del Consejo son elegidos por el conjunto del cuerpo electoral y no designados por las asociaciones a las que pertenecen. Es el modelo de elección, insisto, frente al modelo de designación. Para nosotros esta es una cuestión clave. El sistema que se propone en el texto proyectado no garantiza la representatividad real de las asociaciones ni se acomoda al principio de un Estado democrático y de derecho ni a los principios de funcionamiento democrático y plural que deben...